Hola, bienvenido a Datos Femeninos. En este video vas a descubrir muchos datos muy curiosos sobre las mujeres y su sexualidad. Saber cómo funciona la psicología y el mundo femenino te permitirá tener mejores interacciones y relaciones con las mujeres. Así que, quédate hasta el final para aprender las claves de la psicología femenina. Si es la primera vez que estás en uno de nuestros videos, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Estudios han arrojado que las mujeres que prefieren realizarle una felación a la persona con la que tienen relaciones, estas resultan ser las más infieles. Se podría decir que los días lluviosos o nublados son los que más le agradan a las mujeres para tener relaciones íntimas. Las mujeres se interesan más íntimamente por los hombres que hablan un poco sucio, pero siempre y cuando no crucen los límites de lo obsceno ni le falten al respeto. Una mujer que practica el onanismo al menos tres veces por semana es muy probable que tenga altos niveles de hormonas sexuales. Puede sonar un poco extraño, pero las mujeres prefieren tener relaciones íntimas en sitios discretos y lejos de los ojos de los demás, mientras que a los hombres les encanta tener relaciones en los sitios más inusuales posibles. Una mujer que está embarazada comúnmente tiene altos niveles de excitación, por lo cual es más propensa a tener relaciones íntimas o que sea más susceptible a que practique una felación. Las mujeres que comprenden edades entre los 37 y 40 años tienden a tener más fantasías íntimas y deseos lujuriosos por hombres jóvenes entre las edades de 20 y 25 años. De acuerdo con unas encuestas realizadas, las mujeres que tienen los ojos de color claro son más aficionadas a practicarle una felación a la persona con la que están teniendo relaciones. Cuando una mujer te pregunta si te puedes correr en su boca o en su pecho, significa que ella está muy satisfecha íntimamente y con la relación que tiene contigo. Es muy probable que una mujer quiera tener sexo contigo después de haber visto una película de amor junto a ti. Las mujeres prefieren a hombres que tengan miembros con una curvatura un poco elevada, ya que durante la penetración, las paredes vaginales y el famoso punto G de la mujer pueden ser tocados, desembocando en un placer muy elevado. Cerca del 80% de las mujeres detestan que les muerdan los pechos. Esto no les provoca placer. Sin embargo, hay un 20% de mujeres que sí les gusta que se las muerdan. A las que les gusta, dicen experimentar aún más placer. Solo un pequeño porcentaje de mujeres son capaces de llegar al clímax solo con la estimulación que le dan los besos. Según estudios, a muchas mujeres les excita y les gusta que mientras practican la postura el perrito, su pareja les apriete la cintura y les dé embestidas con más fuerza. Nunca le digas a una mujer qué tan bueno eres en la cama. Esto hará que ella tenga muchas expectativas contigo durante las relaciones. Asegúrate de mantenerlo en secreto y darle el mejor de los placeres. Es algo muy común que las mujeres, durante la ovulación, sientan más ansias de tener relaciones íntimas. Esto ocurre con algunas, no todas. Es muy común que muchas mujeres alrededor del mundo no sean capaces de llegar al orgasmo. No se desesperen. Siempre existe la oportunidad de experimentar con su cuerpo y descubrir qué les hace llegar al clímax. Más del 70% de las mujeres se excitan y les gusta cuando un hombre les susurra cosas sucias durante las relaciones íntimas. Un dato curioso es que los estornudos y los orgasmos son las únicas respuestas fisiológicas que no se pueden detener una vez que comienzan. Y si de casualidad logras detenerlo, la sensación no será muy placentera. Créenos. Como al estar en una relación la testosterona de un hombre aumenta a muchos niveles, estos suelen recurrir a actividades extenuantes y que requieren de mucho esfuerzo físico para poder distraer sus mentes del líbido excesivo que producen. No hay un estándar definitivo sobre las vulvas, ya que todas ellas son diferentes. No importa el color, la estructura o la apariencia. Sin embargo, la gente sigue creyendo de que hay una forma de vulva específica que a la mayoría les gusta y al resto de las personas no. Cuando veas que tu pareja quiere llegar al orgasmo pero no lo consigue, trata de ayudarla un poco más para que le resulte más fácil llegar al clímax. Estimula sus zonas más sensibles con mucho cuidado y toca donde ella sienta que sería bueno que tocaras. Una vez ella llegue al clímax, déjala disfrutar de este. Lo mismo va para ti. En serio, tu cuerpo te agradecerá que le hayas hecho pasar por un inmenso placer y llegar hasta el final. Si quieres sobresalir entre la multitud y ser inolvidable para esa mujer, al momento de que tengan relaciones íntimas, asegúrate de que ella tenga uno o varios orgasmos. Una forma muy infalible de causarle un squirting a una mujer durante las relaciones íntimas es que cuando estén haciendo la postura de el perrito, uses tus dedos para estimular su ano durante la penetración. Debes hacerlo con cuidado para que resulte muy excitante. Dependiendo de qué tan bueno seas en la cama, el 97% de las mujeres puede pensar en ti como su potencial pareja. Por lo tanto, debes asegurarte de darle una noche inolvidable. Se podría decir que el 80% de las mujeres en el mundo son anorgásmicas, lo que quiere decir que jamás en todos los años de su vida han tenido un orgasmo. Es muy importante que sepas cómo conseguirlo en una mujer. Será una experiencia inolvidable para ella. Es muy común que las mujeres usualmente tengan intimidad con una persona mucho antes de pensar siquiera en contraer matrimonio con esta. 8 de cada 10 mujeres tienen este hábito. Varios estudios han demostrado que una mujer puede sentir una gran atracción por un hombre cuando éste las acompaña a comprar ropa íntima. El cerebro de las mujeres suele experimentar cierta excitación cuando esto ocurre, ya que intuye que el hombre piensa que ella es hermosa y que quiere verla lucir una lencería erótica. Varias mujeres han dicho que prefieren tener relaciones íntimas si antes de eso hubieron juegos previos. Siete de cada diez mujeres habían experimentado estos pasos antes de la penetración y resultó que muchas de ellas lograron tener orgasmos potentes. Cuando una mujer quiere otra ronda de intimidad contigo, entonces vas por buen camino. Eso quiere decir que se siente satisfecha con tus movimientos en la cama. Si ella se lo sigue pasando bien, es muy probable que tengan encuentros durante muchos años. Muchos hombres piensan que la intimidad con su pareja ha llegado a su fin, ya que experimentan cambios en sus gustos y placeres. Sin embargo, puedes evitar que esto suceda si sabes adaptarte a esos cambios o si tienes la información suficiente para evitar que suceda. Si notas que una mujer tiene los labios brillantes y atractivos, esto se debe a que se los ha humedecido con frecuencia. Si cuando está contigo y tienen una conversación, pasa esto. Es una clara señal de que ella se siente atraída por ti. Un momento de éxtasis muy alto te ayudará a superar los momentos de asco que pueda haber en el momento más íntimo. Es por eso que cuando te sientes muy preparado y listo para tener relaciones íntimas con una persona, existe una menor probabilidad de que te sientas asqueado por cualquier imprevisto que pueda ocurrir. La mayoría de las mujeres se enamoran y hacen lo que sea por un hombre que es capaz de satisfacerlas en la cama. Asegúrate de darle lo mejor. Cuando una mujer ha viajado poco y conoce poco sobre la vida, por alguna razón, estas son muy atractivas para los hombres. Por otro lado, los hombres que han experimentado muchas cosas en su vida y han viajado por el mundo son el plato más apetitoso para las féminas. A muchas mujeres les gusta experimentar nuevas posturas y prácticas íntimas para ver si les resulta placentero. Algunas tienen una mala experiencia a la primera, pero con el tiempo se habitúan y piden más de esta. Los hombres que usualmente le practican la felación y el onanismo a su pareja, todo al mismo tiempo, son los que generalmente logran que su pareja tenga muchos orgasmos cuando tienen intimidad. Para excitar a una mujer, no solo se limita a que se debe estimular sus genitales. No, el cuerpo de una mujer está lleno de terminaciones nerviosas que si sabes sacarle provecho, podrás hacerla que ésta se moje con solo verde. Estas zonas pueden ser sus piernas, su cuello o sus pechos o incluso sus pies. Hasta aquí por hoy. ¿Qué dato te ha gustado más? Me gustaría leer tu opinión y responderte en los comentarios. Comparte esto con tus amigos y mira más videos interesantes como este. ¡Hasta el próximo video!